Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dinespeño y os traigo el vídeo de un juego nuevo que se llama Celestial Command y bueno, este juego está en Early Access, está de momento desarrollándose, pero tiene bastante buena pinta de momento solo es de un jugador, no es multijugador como pone aquí, pero bueno, me ha gustado bastante creo que tiene posibilidades y os lo voy a enseñar vamos a darle a crear mundo, nuevo, le ponemos, vale, el mundo y vamos a ver como va esto bueno, la guía no la vamos a saltar porque lo voy a contar yo y bueno, veis que es muy del estilo del canal, es un sistema solar donde tenemos una serie de planetas, que bueno, podemos configurar al principio, de momento tampoco hay muchas más opciones tenemos aquí este planeta, este otro y bueno, la física del juego es, vamos a decir, realista en el sentido de que como veis, los objetos van haciendo sus órbitas circulares alrededor de los planetas tiene muy parecido al Kerber, en el sentido de que veis, tiene su apoapsis, su perihelio y su afelio aquí lo tenéis, el apunto más cercano, que es este, y el más alejado, que es este aunque la órbita es prácticamente circular, pero bueno, ahí lo tenemos y estas son unas estaciones que hay aquí, con las cuales podemos comerciar podemos hacer misiones, etc. y aquí, este de aquí, este de aquí, con su órbita alrededor del sol es un pirata, un enemigo, alguien a quien hay que eliminar también tenemos por aquí objetos, que seguramente serán de misiones objetos que podemos recuperar y pedruscos, con los que podemos minar recursos pues para venderlos o para fabricar partes de nuestra nave este tiene silicia, este tiene cobre, aluminio, etc. bien, vamos a empezar con una nave pequeña de mineo aquí está, estamos en el modo, sí, vamos a decir, no modo libre pero bueno, modo un poquito, sí, casi libre, vamos a decir esta es la nave, como veis, una nave sencilla, que es la que te dan tiene aquí, bueno, cada elemento por supuesto es pinchable aquí tenemos unas pinzas que se pueden abrir y cerrar para agarrar asteroides aquí tenemos los motores, que son estos, que parecen los del RCS pero en grande aquí tenemos un puerto para acoplarnos y aquí tenemos unos depósitos de carga y este es un láser para minar, que se lo vamos a ver ahora tenemos por aquí, por ejemplo, estas son las conexiones de unos elementos a otros, tienen que estar conectados por ejemplo, el láser está agarrado a este, que es la parte que da energía y los motores están agarrados a estos, que son los depósitos de combustible de hecho, si me voy aquí, podemos ver que tenemos almacenado en la nave aquí tenemos hidrógeno, 20-20 hidrógeno, que es el combustible aquí tenemos la energía, que es la que está en la batería que va hacia lo que es el láser de mineo y bueno, estos depósitos están vacíos que ahora espero llenarlos de algún recurso tenemos comida y bueno, tenemos comida porque tenemos tripulación en la nave tripulación en la nave que estaba en algún sitio aquí está la tripulación tenemos a Joshua Hermers y a Abigail Freeman con sus cualidades de comida, salud, etc y su ranking, que de momento creo que no valen para nada la comida sí, si te quedas sin comida, esto esto se acaba, se acaba lo que hay vale, aquí también tenemos las uniones de unos elementos con otros porque ahora veremos después cómo se diseñan las naves cómo se van construyendo las conexiones las voy a quitar esto es para centrar la nave automáticamente lo que sería un... el SAS del Kerbal de modo que si vamos para adelante con WSD, veis, más o menos se centra se centra un poco automáticamente no se pone a girar solo estas son las barras de salud de cada una de las piezas que podemos ir perdiendo, por supuesto he dicho que te... que te quites quítate quítate, quítate vale, ahora no se quita muy bien vale, muy bien esto lo quitamos, vale y esto es para ir de un sitio a otro por ejemplo, voy a ir hasta... podemos hacerlo manualmente pero yo quiero decir que vaya esta nave a este pedrusco de aquí así que él directamente va a poner los motores en marcha y se va para allá la verdad es que el sistema a mí no me convence mucho no lo veo realmente... realmente bueno que puede ser que lo que he probado pues me dé algún disgusto pero bueno voy a acercarme manualmente ajá con cuidado el asteroide con cuidadín vamos a ver por supuesto el asteroide también está girando así que ahora cuando me agarre agárrate no, no lo he cogido un poquito más de cuidado un poquito, poquito, poquito no pero... venga agárrate agárrate quizá ahí sí que estoy agarrado uy, este otro asteroide que cerca va a pasar ah, creo que el problema es que tengo esto puesto bien, como veréis tampoco tengo mucha práctica en esto vamos a ver si así hay que parece que hay un poquito más de bulto ajá ahí, ahí ya estoy enganchado se ha puesto en verde y ya estoy enganchado el asteroide y ya giro con él vale, muy bien ahora el láser que está un poquito jorobado pues voy a darle que vaya extrayendo recursos ¿y qué me va a extraer? pues me quita energía y me está trayendo hielo hielo que está... muy bien hielo puede haber sido cualquier otro recurso pero es hielo la energía, bueno, que me quede sin energía la nave va a seguir funcionando porque normalmente funciona con el hidrógeno lo bueno es que con el hielo luego puedo convertir por supuesto convertirlo en hidrógeno así que voy a extraer todo lo que pueda venderé... lo venderé todo y espero conseguir más combustible porque tampoco es que tenga una barbaridad y... algo explota por ahí no sé qué, pero algo explota ah, por supuesto si tenéis la duda si me acerco al planeta uy, que cerca está esta estación si me acerco al planeta pues la rentada directamente me revienta la nave así sin problema ningún no puedo entrar al planeta vale ya me he quedado sin energía ahora esto cojo me desagarro vale y ahora voy a ir aquí a la estación de carga a esta estación de recarga que hay aquí además la voy a hacer manualmente con mucho cuidado que ya la pinza la tengo un poquito fastidiada vale y ahora a esta le digo que quiero bloquearme vale pues me da dos minutos en el que tiene un puerto abierto ¿qué puerto es? pues buena pregunta por supuesto me puedo estrellar con él y es posible que ocurra a ver qué puerto es creo que es este que está en azul creo que es este sí, este que está en azul no me gustaría extrañarme con él y cargarme sus paneles solares de todas formas por el acoplamiento es más o menos es más fácil que con el Kerbal no es tan exacto tiene un imán bastante potente y si vamos con cuidado es posible hacerlo toma enganche muy bien pues ahora me toca el trade vale pues quiero comprar energía quiero comprar energía no encuentro ninguna ruta para energía muy bien hidrógeno tampoco puedo comprar hidrógeno algo podría hacer que digo yo esto no sé si hay energía coger aquí y pasarle efectivamente ¿cuánto compro? pues hombre tampoco tengo mucho dinero el dinero lo tenemos por aquí por algún sitio 500 pues todo lo que tengo 500 vale energía comprada y no hay tiene hidrógeno no tiene hidrógeno mierda bueno pues nada pues también tiene aquí misiones si quiero aceptarla de este un objetivo ni de coña no tengo armas o sea que va a ser complicado pues nada pues ya he comprado eso pues me deslogueo demanda hidrógeno y oferta power pues que bien quizá tendrán que haber venido eso antes vale pues vamos aquí aquí hay un shipyard que es para construir naves y ahí pues no sé yo que pueden aceptar 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 comida no acepta hielo por ningún lado no acepta hielo vale quizá este acepta hielo tampoco acepta hielo uy que mal asunto este acepta hielo no este es una este no dice nada directamente se me voy a estallar mientras pues creo que he comprado hielo para nada me está apareciendo a mi este tampoco acepta hielo vaya plan lo voy a tener que regalar o algo así que raro que raro pues nada pues me voy a acoplar a aquella estación pues porque puedo y ya veremos que hacemos esto conexiones no bueno de momento habéis visto un poquito como va el tema ya sabéis que hay que pensarlo mejor para ir antes a algún sitio a ver tú vete para allá con cuidado de no estallarte con el shift ya porque la verdad es que muchas veces la IA es un poquito más o menos bueno de momento se está probando se está aportando que diga y de combustible bueno pues ahí vamos además se gasta de uno o de otro no lo comparte parece ser vale y ahora este te pido docking ¿dónde me vas a dar el docking? ¿dónde me lo das? seguro que en el lado contrario al que vengo seguro como si lo viera ah pues no parece ser que es este pues hombre pues se da bastante bien hacer docking aquí no me voy a quejar en otras pruebas que hice la verdad es que solía ser un poco desastre ya he hecho docking vamos a ver ¿qué me pueden ofrecer? pues nada bueno comida podría comprar comida si tuviera dinero eso sería importante vale hielo no me coge en ningún sitio porque no quiere hielo así que nada bueno pues vamos a ver ahora el sistema de de construcción de construcción lo que voy a hacer va a ser desbloquearme y ver como es el tema de las explosiones y la muerte y la destrucción que por lo menos lo veáis me voy a estrellar las piezas salen disparadas y esto es un desastre total y de hecho la estación sin influir en el movimiento no creo que se vaya a estrellar ah si mira va a llegar al planeta la he fastidiado bien porque va a entrar en me he cargado la estación entera muy bien a ver si vemos como reentra no me vas a dejar ver como reentra vamos a ver venga pequeña ah no el que reentra no es la estación el que reentra son mis restos como por ejemplo este anda que bien bueno pues vamos a la nave de construcción aquí tenemos una nave de construcción nuevecita recién creada y vamos a hacer el modelo de vamos a editar aquí para construir cosas bueno por supuesto también la podemos pintar de color en la nave vamos a pintar por ejemplo esto de un color feo ahí está esto es para construir cosas por ejemplo vamos a ver que piezas hacemos aquí para construir enlace ya lo habéis visto bueno esto son piezas de carga contenedor para líquidos por ejemplo aquí puedo poner otro contenedor para que es esto todo de líquidos un generador de escudo tenemos aquí esto es para construir un shipyard que creo que es un poco exagerado voy a poner aquí la nave ah ya me he equivocado vale esto es una bahía de carga no sé para qué es no sé para qué es pero seguro que es muy útil creo que es para otro tipo de naves no lo sé no lo sé para qué es pero seguro que vale para algo luego en producción tenemos la bahía de ingeniería que son como esas cositas que tengo que tengo aquí puestas aquí encima estas cositas aquí encima son los que te van a construir luego la nave en el modo en el modo ya de juego normal no en el modo ahora mismo como estoy en modo libre esto que era esto hemos dicho generador de fuel creo que este lo que hace es que consume a ver vamos a poner las conexiones este le mete hielo y saca oxígeno y le metes energía y saca también hidrógeno sería por ejemplo conectar energía ¿qué energía? pues esto aquí por ejemplo la energía quizá debería ir a la central de energía que está allí vale y el hidrógeno que saque pues a su depósito de hidrógeno por ejemplo vale esto va así más cosas almacén de energía paneles solares muy importantes muy importantes para energía veis de todas formas que el diseño de la nave es realmente en dos dimensiones no es en tres no puedo colocar nada aquí encima esto se mueve esto está todo pensado que se haga en un plano a ver conexiones conexiones las conexiones aquí hay una conexión aquí hay otra aquí hay otra que no sé si se puede ¿qué se puede hacer con la conexión? desacoplar ah mira para desacoplar una u otra si desacoplo esto pues pues no sé qué pasa con esta pieza ah pues se desacopla y se pira acoplar ahora muy bien vale más cosas que podemos hacer por aquí esto lo que tengo que hacer es quitarlo de constru esta pieza no sé si se puede de construir de construir vale esta pieza ya ha salido y esta de aquí también se va voy a hacer más conexiones por ejemplo esto no vale ah mira puedo conectarlo a una o a otra claro evidentemente liquid container esto es un poquito grande otro contenido de líquidos vale muy bonito y estamos haciendo las placas solares que ya se me iba de la cabeza las placas solares las colocamos aquí y por supuesto no sé por qué esto está hacia arriba pero vamos a decir que se suelte las placas solares ahí las tenéis y por supuesto me voy a estar recopilando todo bueno toda la energía toda la que haya del sol ahora problemilla pues que no se orienta automáticamente tengo yo que decirle que se oriente solo se orienta a derecha o izquierda quiero decir veis o coge sol de aquí y de abajo no y si le doy la vuelta sweet direction pues me la coge de la otra dirección lo coge de una o de otra así que conforme está rotando la nave hay que hacerlo manualmente como estación espacial ahí está vale más piezas que tenemos por aquí rastor nuclear hidropónica que creo que es que me da la comida supongo digo yo aquí luego ya veremos si me puedo crear una estación molona esto saca comida cuando le metemos energía directamente vale que más tenemos por aquí el tema de un radar digo yo que sea para detectar gente corredores esto no sé que ah la pinza famosa la famosa pinza tenemos 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 adaptadores lanzador de cohetes lanzador de cohetes esto esto no lo he visto yo lanzador de cohetes y hacia donde los lanzas se ubocas allí y fire no tiene cohetes así que no va a disparar cohetes muy bien ya verás como se ponen los cohetes bien aquí en armamento pues tenemos las plataformas para torretas de de munición y otras debe ser para torretas de energía vamos a colocar por ejemplo aquí esta y esto lo giramos y colocamos aquí la otra esta ahí y ahora colocamos el cañón balístico debería colocarse aquí el cañón balístico ¿no? ¿no quieres? ah sí aquí sí se coloca el cañón balístico la munición no sé de dónde vendrá y el cañón láser lo vamos a colocar no te quieres colocar aquí ¿por qué? pues no lo sé quizá un cañón de energía tampoco pues qué bien no ha conectado en armamento de energía pues ya lo sé que no está conectado en armamento de energía ahí y tú bueno, no sé ahí mismo vale y debería esto de engancharse por aquí pero quizá esto un poco estrecho quizá no puede no lo sé voy a construir el puerto este y también ¿por qué no? esto sin comida vale creo que me he cargado el depósito de comida no os preocupéis y esto ¿por qué no se coloca aquí? aquí ¿y la otra torreta que he hecho con ella? ¿ha muerto? ¿por qué ha muerto la otra torreta? cosa más rara tú aquí pues no sé sinceramente no sé porque este no se engancha bueno pues nada voy a disparar con este por ejemplo manual control claro no tiene munición así que me parece a mí que va a disparar más bien poco más piezas que tenemos por aquí más piezas más piezas tenemos un warp drive que este sí que me tiene que mandar lejos un warp drive un warp drive un warp drive que este no creo que aquí no se va a quedar a acoplar tenemos reaction wheel supongo que será para para esta parte de aquí tenemos rcs engine que me dice que es para moverme normalmente que por ejemplo los engine normales no sé dónde estaban ah pues quizá claro rcs igual igual que estos de aquí le ponen un núcleo y el núcleo se divide muy bien y un motor es de iones que también digo yo que consumirá mucha energía pero ah con xenon ah que bien se parece mucho al kerván ahora eso me falta tener xenon vale pues nada pues este es más o menos el juego y bueno si tuviera munición o algo pues haría un combate pero como no lo tengo pues no lo puedo hacer y y esta estación es la que le he dado antes que está un poquito o sea que es un poquito loca y bueno pues si queréis si os gusta el juego en los comentarios pues puedo hacer un poquito de un par de capítulos de serie de esto si os parece bien todo puede ser que muera que es posible como habéis visto la campaña tiene que ser un poquito bueno campaña el jugar sin modo libre tiene que ser un poquito complicado por lo que habéis visto porque sobre todo al principio por lo que he probado es fácil que te quedes sin comida pero bueno todo es cuestión de probarlo si os parece fin y al cabo se parece bastante al Kerbal y aunque está a falta de cosas que le añadan pues tiene su interés y ahora me ah si quedamos que me iba a acercar al planeta no a la estación ya has parado de girar mira por donde pues vamos a ver ahí que te vas vamos a ver como hacer la reentrada ya que no tenemos comida y la verdad es que claro le pesa un montón moverse porque no hay no tiene apenas motores tiene nada más que estos pero bueno no va mal del todo y bueno los combates la verdad es que no sé por qué esto no puedo disparar o claro me falta aquí me enseña el rango veis que tiene aquí el rango tiene un arco un arco del rango que tiene si pusiera más más piezas por aquí por medio pues la verdad es que se le daría peor no podría disparar claro tendría menos rango sería una vergüenza de cañón venga muévete venga muévete y bueno aunque no se puedan visitar los planetas creo que el jueguecillo está interesante lo podéis encontrar en Steam no sé a mismo qué precio tendrá porque yo lo compré unas rebajas y vamos a ver si reentramos ya una vez venga es que no puede con su alma venga no tiene trayectoria de escape muy bien muy bien y aquel pues seguramente me va a masaclar bueno pues nada no voy a alargar más esto hasta aquí el juego este y ya digo si os apetece pues luego puedo hacer algún capítulo más o lo que sea así que nada más espero vuestros comentarios y hasta luego mira por donde si vamos a entrar ya en trayectoria de entrada de reentrada por cierto se puede llevar una cantidad bastante bueno no sé cuántas names se pueden llevar pero se pueden llevar bastantes y aquí ya es cuando aquí ya es cuando vamos a reentrar a morir ves aquí ya va apareciendo el adentro si al final hay aterrección del planeta fíjate por donde que no 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 nada si no no Gracias por ver el video.